Yo soy abuelita de la niña afectada, el día 5 de septiembre yo la vine a traer a la escuela. Cuando la niña salió, salió muy pálida, muy muy pálida, y de hecho le pregunté a la maestra si la niña había vomitado o si había estado mal y me dijo que no, que no le había dicho nada. Entonces, cuando yo la iba a subir a la camioneta, empezó a llorar y dijo que quería a su papá, no se quería subir a la camioneta, y le dije que qué le pasaba, si algo le estaba pasando, si alguien le había pegado, y no me quiso decir nada, fuimos por su otro hermanito a la escuela. Entonces, cuando mi hija se subió, le dije, ve qué tiene la niña, le dije, porque está rara, se metió atrás del asiento de la camioneta, se escondió ahí, y ya mi hija la pasó para adelante y le dijo que qué le pasaba. Y no quería hablar, ya después dijo que le dolían las piernitas, que le dolían sus piernitas. Después de 20 minutos que llegamos a la casa, fue cuando mi nietecito, su hermano, le preguntó, hermanita, dime qué te pasa, qué fue lo que te pasó. Y él le preguntó que si le habían tocado su vagina, porque sus papás les han enseñado muy bien las partes de su cuerpecito y qué no les deben de tocar. Entonces, ella le dijo que sí, que el señor cochino de la escuela le había tocado su parte, que le bajaba los calzoncitos, que la tocaba, y que la cargaba, y que le decía que eran novios, y que la besaba en la boca, y que le dejaba mucha saliva. Le dijo, hermano, me da asco, me dejaba saliva, y me tapaba la boca. Y este, entonces, cuando nos dijo eso ya la niña, decidimos llevarla en ese momento al doctor, la checó una doctora, y la doctora nos dijo, ¿saben qué? Váyanse al ministerio público. Fuimos al ministerio público.